Hola Diana y Marisol, les habla su amigo Benito Bodoque, diciéndoles un muy feliz cumpleaños, pásenla bien, comen mucho pastel y díganle a Don Gato que lo estoy esperando en el callejón, ahora los dejo con alguien que los quiere mucho y los conoce muy bien, él es el más guapo de Guadalajara, un abrazo, adiós. Estas son las mañanitas, la luna ya se metió, tan tan, Marisol, Diana, muchas felicidades la verdad, espero se lo estén pasando de lo mejor, con su familia, con sus amigos y con todas las personas que las quieren y admiran mucho, yo les mando un fuerte abrazo y un besote hasta donde estén, a la vez yo espero poder conocerlas pronto, ya hemos hablado por Skype pero en persona la verdad me gustaría y bueno, aquí también hay alguien que les quiero mandar muchos saludos, ella es mi perrita, a ver, ven chiquita, ven, ven chiquita baby, a ver, vamos, a ver, saludala y bueno, esto ha sido todo de mi parte y espero que estén muy bien, adiós.